Luchando contra la pandemia todavía, a toda máquina con el proceso de vacunación, pero las últimas cifras están preocupando y cada vez más. Vamos a revisar lo que entregó hoy día el gobierno en su forme diario que entrega el Minsal. De acuerdo a los números de hoy, se informó de 5.938 nuevos casos de COVID-19 en esta jornada. Una cifra que es alta y que está al borde de los 6.938 casos que tuvimos el 14 de junio y que fue el pic del invierno, es la cifra diaria más alta que hemos tenido en toda esta pandemia. 5.938 está muy cercano a los 6.000 y por tanto preocupa ese número tan peligrosamente alto y cercano al pic como les contábamos. Si bien estas cifras totales estamos de acuerdo que están cercanas, si las revisamos en cómo están distribuidas a lo largo del país, encontramos importantes diferencias. Por ejemplo, vemos que la distribución es totalmente distinta a la que tuvimos durante el invierno. Hoy la región metropolitana tiene el 27% de las personas infectadas a lo largo del país. Durante el invierno concentraba el 81% de estos nuevos casos, el día 14 de junio, en concreto el día del pic. Estas cifras nos muestran que hay un alto porcentaje y que de aumentar el número de contagiados a nivel nacional en Santiago sería muy difícil su traslado a regiones. ¿Por qué? Porque vemos que la distribución, por ejemplo, en el Bio Bio, en Valparaíso o en la Araucanía tienen importantes números de contagiados. Por ejemplo, Bio Bio tiene el 16% de los contagiados. Si revisamos lo que ocurría en invierno, los contagiados estaban básicamente en la región metropolitana, el 81%, y en Antofagasta, en Valparaíso y en el Maule las cifras eran muy bajas. Un 4%, un 3%, un 2% eran los porcentajes que veíamos durante esa época. Y esto se hace más patente cuando revisamos las cifras de hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos. Hoy se informó que 1.926 pacientes COVID están en UCI en estos minutos. Esto es un número parecido al que teníamos durante el pic de invierno, que fue de 2.129 pacientes. La diferencia es que ahora solo la mitad de ellos está en la región metropolitana. Lo vemos ahí, el 50%, y la otra mitad está distribuida en altos porcentajes en regiones. Bio Bio con el 9%, Valparaíso tiene el 8% y O'Higgins tiene un 5%. Eso no ocurrió en el invierno, donde en el resto del país tenía capacidad para absorber la demanda de Santiago, que en ese momento era del 72%, y en regiones como Valparaíso, O'Higgins o Antofagasta, tenían porcentajes menores, como estamos viendo ahí en imágenes. De ahí la urgencia que han puesto las autoridades y los expertos en detener el alza de la curva de contagios, porque sabemos por el desarrollo de la enfermedad que esto va a presionar en las próximas semanas al sistema hospitalario en todo el país.